Noticias de Ponce Noticias de Ponce Y por supuesto, ¿cuál será el resultado? Mira, estoy bien cómodo, tú sabes que desde el principio Ustedes han estado pendientes a esta candidatura Nosotros estamos aquí desde el 2013 Hemos estado llevando un mensaje de lo que son las ideas De lo que son las soluciones Los problemas reales que tiene Ponce Y tengo que decirte que dentro de ese plan de trabajo Todo y cada uno de los proyectos que la alcaldesa de Ponce presentó Fueron acogidos por ese plan de gobierno Y los tenemos ya en ejecución Te tengo que decir que ya hay Sobre 100 programas O más bien legislación preparada Para lo que hemos identificado como los planes Estratégicos o proyectos regionales Específicos para adelantar lo que es El desarrollo económico en la región de Ponce Así que yo me siento bien contento en ser parte De ese equipo de trabajo de nuevos Legisladores que vamos a estar haciendo la diferencia En Puerto Rico y que vamos a estar a partir de enero De 2017 llevando esta legislación Para ponerla en ejecución Y antes de llegar ya puedan estar todos esos proyectos Cosas de cuando podamos llegar Pues se radiquen Y entonces puedan pasar rápido a vistas públicas Y convertirlas en proyectos de ley Le pregunto Nelson Yo sé que para usted es difícil Decir obviamente hasta el momento Quién va a ganar esta primaria En cuanto a los senadores por distrito Que pues hay muchos candidatos Pero su candidatura pues es una De que la gente ya la espera Y de no hacerlo así pues sería una sorpresa Que usted perdiera Según el comentario del populacho De la gente Ahora yo le pregunto ¿Cuál sería su pareja ideal? Bueno yo tengo que decirte Que nosotros somos excelentes Cuatro compañeros Este servidor cinco Pero yo creo que La única persona que ha mostrado interés En los últimos meses Y que ha estado trabajando En sintonía con Ricardo Rosselló Es el compañero Tony Ramos Yo creo que debe estar trabajando Y esta última semana es trascendental Para poder llegar a esa segunda posición Yo de mi parte Ellos lo saben Los compañeros lo saben Hemos estado en la primera Desde el saque Nos hemos mantenido primero Y ya al final de la carrera Estamos primero Así que la ventaja mía Debe ser una ventaja cómoda Sobre el segundo Y yo creo que debemos estar Alcanzando yo diría Sobre algunos 800 votos O tal vez un poco más Dependiendo lo que pase esta semana Con relación a lo que es La ventaja del segundo compañero Una vez más le pregunto El análisis suyo De la primaria Entre Luis Tato León Y la alcaldesa Meléndez de Gartieri Que ha estado matizada Últimamente por situaciones Fuera de la política partidista Que sin duda alguna Pues no se han visto bien Para ninguna de las partes Mira yo tengo que decirte Que los asuntos que han pasado En la última semana Son asuntos Que puede que 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 ¿Verdad? Que Tenga algún efecto En la campaña De ambos compañeros Pero yo tengo que decirte Que mucho más allá De lo que es Esta primaria Tenemos nosotros que enfocarnos En lo que es la unidad Yo Seré un ente unificador Dentro de este proceso Y tanto La alcaldesa Meléndez Como Tato León Cualquiera de los dos Que salga prevalecido Yo estaré allí Para unificarnos como equipo Y ir el 5 de junio En adelante A derrotar al Partido Popular Que es la única El único organismo Que tenemos que nosotros combatir Y refutar De que no han hecho nada En este pasado En estos cuatro años Enrique Rosselló Gana en Ponce Enrique Rosselló Va a ganar en Ponce Abrumadoramente Va a ganar No te puedo decir Abrumadoramente Pero si va a ser una distancia Considerada Acuérdate que la mayoría Del equipo cercano A la alcaldesa de Ponce Por agradecimiento Al expresidente del Senado Tomás Rivera Han llevado una campaña Más bien enfocada En lo que es La campaña De Pedro Pierluisi Pero no tengo duda Que Ricardo Va a prevalecer en Ponce Decirte ampliamente Eso no te lo puedo decir Porque ha sido una campaña Muy fuerte Pero si te tengo que decir Que el mensaje Lo hemos capitalizado En los últimos meses Hemos reforzado Lo que es El mensaje Y hay muchos PNP Que estaban indecisos De regresar Vinieron a la campaña De Ricardo Y muchos otros amigos Que estaban con Pierluisi Que han regresado A la campaña Así que yo tengo que decirte Que ese día Por lo menos en cuanto Respecto a Ponce Y el distrito Todo y cada uno De los 13 pueblos Ricardo Rosselló Va a estar prevaleciendo Muchas gracias Nelson Cruz Santiago Por estar con nosotros En Noticias de Ponce Amigos directamente Desde el lugar de la acción En la organización Villaflores Carlos José Vázquez Tú y la noticia primero La voz del pueblo Noticias de Ponce Regresa en breve Gracias Gracias